¡Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video de esta subsección de confianza de Te lo explico así en chinga! En esta ocasión les voy a explicar como pueden derrotar al duke fishrun de una manera muy pero que muy sencilla ¡Ah caray! Eso si me interesa E incluso estando en el modo maestro, así es que sin nada más que decir, dentro video Solo yo tengo esta maldita suerte de que me aparezcan un ejército de duendes justo cuando empiezo a grabar Pues bueno, comencemos hablando de las generalidades del duke fishrun Este es un enemigo del mundo difícil al cual se encuentra después de haber derrotado al golem Siendo este un puerco que vuela Oye negro, no me faltes al respeto Y además siendo uno de los jefes más difíciles de terraria Ya de que ataca con embestidas continuas demasiado rápidas Y por si fuera poco cuenta con tres fases cada una más complicada que la anterior Siendo la tercera prácticamente casi imposible A menos que veas este video Así es que lo primero que haremos para derrotar a este enemigo es venir con el mercader normal ¿Otra vez vienes a chingar la madre cabrón? De tu mundo y comprarle una red para insectos Una vez que hayas comprado tu red para insectos Tendrás que trasladarte al bioma subterráneo de los hongos azules O de los champiñones brillantes como les quieras llamar Una vez que se encuentran aquí tendrán que cazar al pequeño gusano de trufa El cual es muy pero que muy escurridizo Nos acercamos y lo recogemos con la red Una vez que tengamos el gusano de la trufa También necesitaremos una caña de pescar No tiene que ser exactamente la caña dorada Pero si tiene que ser cualquier tipo de caña Una vez que tengamos el cebo del gusano de la trufa en el inventario Y la caña seremos capaces de poder invocar al jefe Pero no lo haremos ahorita porque aún no estamos preparados El lugar de la batalla es el que están viendo a continuación Se los recomiendo mucho ya de que con esta arena de batalla Será muy pero que muy sencillo derrotar a el jefe duque Firron Esta arena está hecha con bloques de asfalto Los cuales les mostraré como es que se pueden conseguir Lo primero que necesitas para poder crear los bloques de asfalto Es venir con la steam bunker La cual aparece luego de haber derrotado a cualquier jefe mecánico Le tendremos que comprar el mezcla... ¿El qué? Y una vez que tengamos el mezclamático Lo colocamos en cualquier parte de nuestro mundo Ya sea en tu casa que la mía sufrió un pequeño incidente por aquí Genial ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Así es que en el mezclamático necesitaremos dos bloques de piedra Y un bloque de slime para poder crear un bloque de asfalto ¿Así de fácil? ¡Sí! Creamos todos los que podamos o los que consideremos que son suficientes Y con estos bloques comenzaremos a hacer una plataforma La cual vaya desde el final del mapa hasta donde inicia el bioma de la playa Este dato es muy pero que muy importante Ya que si con el duque salimos fuera del bioma de la playa Se convertirá en un loco maldito desgraciado Y aumentará muchísimo su fuerza y su velocidad Y nos matará bastante instantáneamente Estoy poniendo muy nervioso Es decir que lo que comienza siendo una batalla se convertirá en un infierno Una vez que tengamos una plataforma de bloques de asfalto Tendremos que colocar linternas de corazón Estoy agarrando señal carnal Y hogueras Y si eres mago o alguna que otra estrella embotellada Si en principio tú te encuentras en el modo normal Con esto tendrías Pero si te encuentras en el modo maestro o en el modo experto Te voy a recomendar que crees otra de estas plataformas encima Ya de que los tornados que genera el duque firman te podrán generar mucho daño Y de esta manera los podrás esquivar Es decir que si él pone un tornado en esta parte No te tendrás que regresar y pasar por él Podrás irte a la siguiente plataforma y esquivarlo así mucho más fácil El equipamiento que yo te recomiendo en caso de que seas un ranger Es el que tienes en pantalla El cual constará de una armadura de piñonita Diversos accesorios de ranger La ametralladora que te deja Santa NK1 O el arco de clorofita Acompañados cada uno por balas de clorofita O flechas sagradas O de ponzoña respectivamente No entiendo como fregados es que tengo tan mala suerte Que ahora me acaba de aparecer la invasión marciana Si tu clase es la de un invocador Permíteme sugerirte este equipamiento El cual consta de una armadura ya sea de tiki O una armadura tétrica Diversos accesorios de invocador Los cuales son los que están viendo en pantalla En cuanto a las armas utilizaremos el xenobáculo O el bastón de la esfera letal Y de ganchos podemos utilizar el lucero del alba O el cosechador Y si tu clase es la de un invocador Permíteme sugerirte este equipamiento El cual consta de una armadura espectral Estos accesorios de mago Y como arma las cuchillas de pino O la pistola arcoiris O también puedes utilizar el bastón multicolor O algún libro de tu preferencia Y si tu eres un melee Te recomendaré la armadura de escarabaco Con los accesorios que están viendo aquí en pantalla Y en cuanto a las armas puedes utilizar La espada terra El tomahawk que te deja el golem Que no recuerdo el nombre Y el que yo te recomiendo más Sería el yo-yo del ojo de Kukulu Ya que si eres de melee Vas a tener muy complicado Realizar esta batalla Y también si eres de invocador igual La clase que yo te recomiendo Para derrotar de una manera mucho más sencilla Al duque Fisron Es la de Ranger O la de Mago Ya que con las otras Tendrás un poquito más de problemas Así es que una vez Habiendo repasado todo esto Procedamos con lo que viene a ser la batalla Agarramos nuestra caña de pescar Con el cebo del gusano de trufa Y nos dispondremos a pescar Ahora si viene lo chido Esperamos a que el duque Fisron pique Y ahora si Que se armen los pinches chingadasas Pues bueno La técnica consistirá en simplemente Correr como un desgraciado Disparándole flechas En esta ocasión Yo me encuentro utilizando Una armadura de piñonita Y un arco de clorofita Pero también puedes utilizar Cualquier de los equipamientos Que te he mencionado anteriormente La batalla simplemente Consta de irlo esquivando Lamentablemente el duque Cuenta con tres fases Cada una más complicada Que la anterior Así es que lo intentaremos Esquivar lo mejor posible La clave consiste en ir corriendo Simplemente sin detenerse E intentar esquivarlo De lo mejor posible La ventaja de tener aquí Dos plataformas Como ya les había mencionado Es que así podemos esquivar Mejor los tornados Aquí ya nos encontramos En la segunda fase La cual tampoco es tanto problema Simple y sencillamente Hay que seguir haciendo Lo que les había mencionado anteriormente Eso sí Teniendo bastante cuidado De no morir Porque no deja de ser Un jefe bastante complicado Y aún más para mí Que tengo sin jugar Terraria bastante tiempo No hay que perder La concentración Ni el cuidado También te recomiendo Flechas sagradas Pero en mi caso Agarré las de ponzoya Simple y sencillamente Porque me apendejé Las flechas sagradas Hubieran sido una mucho mejor opción No hay que detenerse Y hay que esquivarlo Lo mejor posible Lo más difícil será Sobrevivir a su tercera fase Ya de que va a ser Casi imposible En mi caso Que no he jugado Desde hace buen rato Ok Aquí ya va a empezar Su tercera fase Y simplemente hay que correr Como un maldito desgraciado Y rogarle a Dios Que no nos mate Ese cabrón Va a morir Ya que se comenzará A ser invisible Y aparecerá de inmediato En cualquier zona De la batalla Aleatoriamente Así es que va a ser Muy pero que muy complicado Esquivar a este mendigo Hijo de su Ven malas palabras Ok tenemos que tener Muchísimo cuidado Ya que aparece Sin darnos cuenta Solamente hay que correr Como unos locos Intentando esquivarlo Y disparar Simple y sencillamente No soltar el click De disparar Y ya está A tu casa Gorda puta Uff Uy me acaba de dejar Bastante mal de vida Pero hemos conseguido Derrotarlo Al primer intento Y los objetos En cuestión Que te puede dropear El jefe duque Firron Serían los siguientes En el caso Con una probabilidad Del 14% Te dejará la máscara Del duque Firron Con una probabilidad Del 10% El trofeo Del duque Firron Absolutamente Siempre te dropeará Pociones curativas Mayores y menores Con una probabilidad Del 6.6% Te dejará las alas Del duque Las cuales yo considero Que son muy pero que muy útiles Esta siendo El motivo principal Para que derrotes Al duque Firron Y con una probabilidad Del 20% Te puede dejar El tsunami El báculo De las tempestades El tifón De cuchillas O el flyron También te puede dejar El arma de burbujas Cada uno de estos Con una probabilidad Del 20% Si te encuentras En el modo experto Este te dejará Cada uno de estos accesorios En una bolsa del tesoro También te puede dejar La trufa gambiante Con una probabilidad Del 100% Siendo En modo experto Y además En el modo maestro Te puede dejar caer Con una probabilidad Del 100% Su reliquia Y con una probabilidad Más pequeña Su mascota Y así es como Llegamos al final De este video tutorial Acerca de cómo derrotar Al duque Firron Muy pero que muy fácil Si te gustó No olvides dejarme Tu like Comentar el video Y pasarte por mi canal Donde encontrarás Muchísimos más videos Como este Y suscríbete Bye bye Chau